Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se me muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Enciende el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Y cambia el corazón de cristianera 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 Tal vez tu día más deseado Una ilusión el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada Despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre Y la razón y el llanto de tu madre Y cuando apagues quince velas Y cuando apagues quince velas encendidas Quince primaveras Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Gracias por ver el video.